Vamos a pasar entonces al siguiente ponente, que es Julia Rodríguez de Diego. Julia ha desarrollado toda su carrera profesional en el Archivo General de Simancas, donde entró en el año 1986, ocupando primero la Jefatura de Descripción y Conservación en el año 97, posteriormente la Subdirección en el 2009 y finalmente la Dirección desde el año 2014. Es igualmente funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos y podríamos decir que Julia está unida en cuerpo y alma al Archivo General de Simancas de una manera totalmente vocacional. Así que, sin más, le doy la palabra a la directora del Archivo General de Simancas, que nos va a hablar sobre los fondos que se conservan sobre Carlos V en este archivo. Muchas gracias, Julia. Muy buenos días a todos. Un saludo y agradecimiento a todos los participantes, pero muy especialmente, muy encarecidamente a los tres historiadores que con tanto entusiasmo y generosidad respondieron a la convocatoria para este acto en un gesto que interpreto de gratitud recíproca al Archivo de Simancas al que consideran un verdadero manantial de vida. No es de extrañar que Simancas hoy tenga un cierto protagonismo en este acto, toda vez que el Archivo de Simancas es creación de Carlos V. Y en virtud del proyecto de su hijo, Felipe II, pasará a convertirse en el gran archivo de la monarquía hispánica. Carlos V crea Simancas en el año 1540, satisfaciendo, digamos, un vacío de archivo real castellano que existía y satisfaciendo también los intentos frustrados de creación de este archivo a principios del siglo XVI. Sin embargo, su proyecto no es un proyecto de largo recorrido, no es un proyecto de futuro. Ese será el que ponga en marcha Felipe II y el archivero Diego de Ayala, verdadero padre del Archivo de Simancas. Estos dos serán los que de algún modo marquen ese sello de identidad del Archivo de Simancas en todos los órdenes y lo erijan como verdadero depósito y archivo de la monarquía hispánica y símbolo muy potente de la dinastía asburga. Bien, a partir del momento de la creación del Archivo de Simancas como Archivo de la Monarquía Hispánica, a fines del siglo XVI, Simancas se convierte en un punto de referente inexcusable de consulta y de visita de cronistas, de académicos, de historiadores, que bajo dos modalidades, tanto con una intensa correspondencia que va a ser incesante a lo largo de los siglos, como a través de la visita presencial, bien con licencia real hasta un momento determinado y bien libremente a partir de 1844, van a acceder al Archivo de Simancas con el fin de construir sus trabajos de investigación sobre la figura de Carlos V y sobre su reina y su tiempo. ¿En qué fuentes beberán estos historiadores? Hay que tener en cuenta que estos historiadores son hijos cada uno de su siglo. En el siglo XIX estarán movidos por la construcción y los intereses de construcción de identidad nacional. En el siglo XX lo harán en función y al hilo de las grandes transformaciones que en la historiografía se producen, sobre todo en la segunda mitad del siglo. De manera que la prioridad de unas fuentes u otras la irán marcando todos estos hechos. Con todo, las fuentes y muchas de ellas veremos que van a tener una consulta permanente. En primer lugar, se van a dirigir a la colección real que creó Diego de Ayala en el siglo XVI, la conocida como Colección de Patronato Real. Ahí agrupó por dictado de Felipe II todo un conjunto de documentos emblemáticos y muy representativos que desde el punto de vista formal podríamos definir como los que acreditan los derechos del rey. Se trata de los testamentos, de las capitulaciones matrimoniales, de los acuerdos y tratados internacionales, de las investiduras, de las renuncias, de los juramentos, instrucciones de gobierno y los documentos más acreditativos del ejercicio del derecho de patronal. Pero entre esta colección existe todo un conjunto de documentos, lo que se ve, las capitulaciones firmadas con otro reino, que proceden del verdadero foco primigenio de atención y permanente hasta nuestros días para el estudio de la figura del emperador. Bueno, es el Consejo de Estado, la documentación de Estado, que distribuida en distintas negociaciones, tantas como espacios territoriales de poder había en el ámbito europeo, incluso en el extraeuropeo, nos brindan una correspondencia riquísima, incesante también, y fuerte y muy intensa a lo largo del tiempo. Entre los distintos agentes del rey en este ámbito europeo, o extraeuropeo, los comisionados y el rey y los propios secretarios de Estado. Una correspondencia que, de algún modo, incluye todos los asuntos candentes y de interés que podían afectar a los intereses de la monarquía hispánica, a su consolidación, a su hegemonía y a su imagen. En Estado cabe todo, todo aquello que pudiera ser susceptible de beneficiar los intereses de la monarquía hispánica. El segundo fondo documental, después de Estado, que requiere y requirió desde el principio también un interés grande por parte de historiadores, fue el Consejo de Guerra. Que tener en cuenta que el Consejo de Guerra tiene competencia en la península ibérica, en Islas Canarias, Norte de África y Islas del Mediterráneo. Es decir, espacios neurálgicos, espacios estratégicos y fundamentales en el periodo del reinado de Carlos V y después también. Aquí lo que podemos seguir es la ejecución de la política de defensa y de ofensa. La construcción de los ejércitos del rey, que tanto desde el punto de vista político como social, fueron fundamentales en la construcción de ese andamiaje complejo que es la monarquía hispánica. Y también el seguimiento de las transformaciones que se van operando en el espacio geográfico de estos ámbitos, fruto de la ofensa y de la defensa, que esculpirán un nuevo paisaje y que lo harán de la mano de la propia ingeniería militar. Pero si en un primer momento Estado y guerra constituyen, como decía, los focos fundamentales de atención, a partir de los años 40, y no cabe duda que una prueba de ello lo constituye la obra de don Ramón Carández, Carlos V y sus banqueros, emergen con fuerza los fondos hacendísticos. Y no han hecho sino mantenerse y crecer en la demanda y en la consulta. No puede resultar extraño que tanto los fondos del Consejo de Hacienda como las contadurías satélites que desarrollaron tantísima actividad, no puede resultar extraño, digo, que realmente no fueran objeto de atención en momentos de cambios importantes de la historiografía, puesto que en el periodo de Carlos V se pone en funcionamiento una nueva hacienda. Una nueva hacienda para satisfacer las necesidades y las exigencias de la construcción y mantenimiento de esta monarquía hispánica. Una nueva hacienda que va a desarrollar una ingeniería financiera muy compleja que pone en marcha todo un proceso de globalización financiera y económica donde entran en juego los recursos económicos europeos, las monedas europeas, la plata y el oro de las Indias y todas las transformaciones que en las imposiciones de los distintos reinos, especialmente en castellano, se llevarán a cabo durante este periodo. Pero para aquellos que quieran acercarse a ese microcosmos o microscosmos, en realidad, en plural habría que decirlo, de la casa real, eso que nos permite acercarnos de forma más familiar, más próxima, más cotidiana al desenvolvimiento de la vida en palacio, en la casa real, no cabe duda que los fondos de la sección que lleva su nombre, casa y sitios reales, fueron, han sido y siguen siendo consultados sin cesar. Distribuida en distintas casas, una para el rey o emperador, otra para la emperatriz, para la reina Juana o para el príncipe, o incluso para su hermana María de Hungría en un periodo corto de tiempo, esta documentación de procedencia fundamentalmente hacendística es producto o fruto de la gestión, control y administración de los distintos oficiales que tenían a su cargo las dependencias de estas casas reales. La farmacia o botica, la capilla, la caballeriza, la cámara fundamental, etc. Es una documentación en principio que podría resultar sobria, un poco aburrida, hecha de largas nóminas y relaciones de gastos, pero junto a ella emerge otro tipo de documentación que nos proyecta la imagen cultural de un príncipe renacentista. Es precisamente de este fondo y de los resultados del ejercicio de la fiscalización de la contaduría mayor de cuentas a los guardajoyas o jefes de la Cámara de la Casa Real como se han construido ese magnífico libro de Fernando Checa que más de los inventarios en la época de Carlos V, los inventarios de bienes. Hay que hacer especial mención a una serie de este fondo, la denominada Descargos de Carlos V, constituida por los memoriales y peticiones para la satisfacción de deudas pendientes durante el periodo del reinado del emperador que habían quedado sin satisfacer y que era necesario cumplir para el descargo del alma del rey. Bien, es verdad que es una documentación que tiene un carácter esencialmente militar. Si es que se puede establecer un límite claro en estos momentos entre lo militar y lo civil en lo que se refiere al pago de servicios al rey. Y finalmente, para concluir, tengo que mencionar tres fondos fundamentales que están entrelazados entre sí. Es el Consejo Real, la Cámara de Castilla y su correlato del Registro General del Sello. Ahí está el latido, ahí está la voz de la sociedad castellana. Ahí están sus aspiraciones, sus deseos, sus conflictos, sus costumbres y usos, sus frustraciones y también las satisfacciones que el ejercicio de la gracia y merced podía ofrecerles. Este es el conjunto de fuentes documentales en las que a lo largo de los siglos han bebido con una mayor prioridad que otra, han bebido y se han nutrido todos los historiadores que han querido trabajar sobre este periodo. Y estas son las fuentes sobre las que siguen trabajando y esperemos que sigan trabajando con mucho tiempo. En ese proceso de deconstrucción y deconstrucción, que es la historia, sometida a una constante renovación como el tejido de Penélope, pero es ahí donde reside su fuerza y su grandeza. Muchas gracias, Julia. Desde luego, el archivo de Simancas es clave para estudiar el legado del emperador, o sea que tu intervención, desde luego, nos ayuda a contextualizar mucho más los ricos fondos que conservamos en ese archivo. Vamos a dar un turno de preguntas. Tiene que ser rápido, como máximo cinco minutos, pero si alguien quiere realizar alguna pregunta, lo pueden poner en el chat. Igualmente, tenemos varias intervenciones agradeciendo tu conferencia, Julia. Y vamos a dar unos segundos más si alguien quiere preguntar algo. Y si no, si se queda algo en el tintero, como he dicho antes, se puede preguntar a través del email que mis compañeros pondrán de nuevo en la pantalla. Tenemos una pregunta. Quería saber cuántos documentos faltan por digitalizar en el archivo, Julia. Pregunta difícil. Millones. Millones porque es una mínima parte la que está digitalizada, que no creo que supere el 10 o 12%. Es verdad que están digitalizados los documentos precisamente de este fondo de Consejo de Estado. No todos, claro, de algunas negociaciones, las italianas, que tuvieron una especial relevancia. Y seguimos en el camino de seguir digitalizando los fondos que consideramos naturalmente esenciales para poder distribuir esta información en todo el orbe. Tenemos otra pregunta. ¿La mencionada colección real formada por el archivero Diego de Ayala es un fondo específico del archivo de Simancas o es el origen de toda su documentación? Esta colección real forma parte del mismo origen del archivo. Es un deseo expreso de Felipe II, que lo ejecuta Diego de Ayala, durante sus años prácticamente cubrió su vida, junto con otras actividades, porque tiene un interés marcado en el que se seleccionen del conjunto de fondos documentales que existen en el archivo ya recogido, se seleccionen aquellos que acreditan esos derechos del rey, que son más emblemáticos y que serán objeto de un tratamiento descriptivo especial, se describirán uno a uno y se agruparán por grandes materias y al mismo tiempo serán objeto de un sistema de conservación singular, como merecía su calidad y su naturaleza. En un lugar emblemático, casi sagrado, protegidos como están bajo palio y en arquetas reales que contaban con los emblemas del rey. Era como si los derechos del rey estuvieran ahí protegidos, estuvieran ahí a buen recaudo y casi con un carácter de eternidad. Era como si los derechos del rey.